Esto es El de Lengua, el número 128, el podcast para profesores de español. Y yo soy Francisco Herrera, estoy grabando desde Cádiz, en el sur de España. Y al otro lado del micrófono tenemos a Kim Potosky. Hola, Kim. Hola, ¿qué tal, Francisco? Un placer tenerte con nosotros. Kim, para quien no la conozca, es catedrática de lingüística en la Universidad de Illinois, en Chicago. Y desde allí nos está atendiendo hoy. Hace frío, mucho frío. Hace mucho frío, sí, me lo imagino. Bueno, ella dirige el programa de español para hablantes de herencia y es la fundadora del programa de estudios de verano en Oaxaca, en México. Su investigación se centra en el español de Estados Unidos y las conexiones entre lengua e identidad. Es autora de varios libros de texto, entre ellos Heritage Language Teaching, Gramática Española, Variación Social y Conversaciones Escritas. Y además tiene, bueno, artículos y tiene investigaciones muy interesantes, sobre todo centradas en el tema que queremos hablar hoy, que es el de los hablantes de herencia, un tema que, como le he comentado antes, a micro cerrado a Kim, creo que cada vez despierta más interés. Creo que desde aquí, desde Europa, no le habíamos prestado todavía suficiente atención, pero hay mucha investigación y hay muchas prácticas muy interesantes desde los Estados Unidos. Y eso es lo que queremos comentar contigo hoy, Kim. Fantástico, me parece muy bien y pues les felicito el interés que ya parece que está agarrando bastante fuerza, no solo en España, sino en México, Colombia, en, vamos, varios países a los cuales llegan nuestros chicos hispanohablantes de Estados Unidos a estudiar. Y me parece muy bien que los maestros de todo el mundo, vamos, ya esté prestando atención al asunto. Muy bien. Pues si te parece, podemos entrar ya en materia directamente. Vámonos. Si te parece, pues vamos a empezar, lógicamente, definiendo a un hablante de herencia. ¿Qué es lo que caracteriza realmente a esos hablantes con respecto a aprendices de la lengua, digamos, que no vienen de este contexto? Muy bien. Pues existen, en términos muy generales, dos definiciones. Está la definición muy amplia que abarca cualquier persona que siente una conexión fuerte con, digamos, la cultura. De ahí la palabra herencia, ¿no? Y esta definición más amplia se propuso para poder incluir, por ejemplo, en el contexto de Estados Unidos, los miembros de grupos indígenas, ¿verdad? Por ejemplo, los Navajo. Puede ser que estos jóvenes ya ni hablan ni una palabra de Navajo, pero se sienten identificados con el grupo Navajo. Entonces, se les considera aprendices de herencia. Esa definición amplia la respeto mucho. No la manejo yo en mi contexto. ¿Por qué? Porque yo, que trabajo en el salón de clase, intento manejar, manipular, trabajar con los conocimientos lingüísticos que traen. Y esas personas, realmente, si pudiéramos mirar sus cerebritos, realmente se parecen idénticamente a los hablantes de L2, los que no tienen nada de la lengua. Entonces, la otra definición que se suele manejar en el campo, la que manejo más comúnmente yo, es la definición estrecha, que dice que el hablante de herencia es aquella persona que ha desarrollado algo de competencia lingüística, ¿no? En la lengua de herencia. En Estados Unidos tenemos hablantes de herencia de casi todas las lenguas del mundo, vamos, porque somos un país con muchísimos inmigrantes. Entonces, pero aquí en este podcast nos vamos a enfocar en español, pero se puede sustituir francés, coreano, ruso, polaco, lituano, la lengua que uno quiera, ¿no? Entonces, en nuestro caso, para resumir la definición, es aquella persona que se cría aquí en Estados Unidos, en una casa donde ha sido expuesto al español. Estos individuos pueden ser receptivos, o sea, entender el español hablado. Ojo, no nos referimos a aquellas personas como bilingües pasivos, no hay nada pasivo, ¿verdad?, en la comprensión de una lengua, sino que decimos que son receptivos. Y luego también hay varios grados de productividad, ¿no? Los bilingües productivos pueden decir cosas en español, pero obviamente hay una gran gama de diferencias, incluso entre los que son puramente receptivos y los que son ya más productivos. Hay quienes pueden estar aquí hablando contigo y conmigo, Francisco, tal y como estamos tú y yo hablando. Y luego hay quienes nos entienden, pueden hablar un poquito, pero quizás no puedan encajar todo lo que quieren decir en español y hacen bastante uso del inglés, lo mezclan, etc. Ahí sería ya la definición amplia, ¿no?, del término heritage speaker. Claro. Entonces, por lo que entiendo, es necesaria no solamente la identidad cultural, sino también algún nivel de competencia lingüística. Claro que sí, claro que sí. Y lo que estamos trabajando muchísimo ahora, los investigadores, es en ver cuando te llega esta persona al salón de clase, ¿qué es lo que hacemos? O sea, en parte está lo de la identidad, ¿no? Y ubicar lo que es ser bilingüe en Estados Unidos con todas sus implicaciones sociopolíticas, que son muchas, ¿no? Lo que algunos llaman la pedagogía crítica, ¿no? Por otro lado, nos interesa el desarrollo lingüístico, ¿no? Que la persona pueda ir de punto A a punto B, expandir, digamos, su repertorio comunicativo en español. Y lo que no sabemos realmente es cómo hacerlo. Tenemos 40 años de investigaciones, ¿verdad?, sobre los hablandes de L2. Como tomar un chico que está en cero y hacer que crezca, digamos, su idioma. Sabemos perfectamente bien que no se le abre el cerebro y no se le mete ahí como si fuera agua, ¿verdad?, conocimientos lingüísticos. Sino que nuestra labor en ese caso se trata de proveerle con las posibilidades, las situaciones en las cuales participa el aprendiz, ¿sí? En algún contexto lingüístico para que desarrolle esa persona, ¿verdad?, capacidades lingüísticas. Es como sembrar ahí semillas y regarlas para que crezcan, ¿no? Con el hablante de herencia sabemos bastante menos sobre cómo ocurre eso. Muy bien. ¿Y estos hablantes de herencia tienen más facilidad en unas destrezas que en otras? O, bueno, esto es exactamente igual como cuando hablamos de adquisición de L2. Bueno, en el caso del español tenemos la gran ventaja de que la ortografía es bastante transparente. O sea, que la persona que nos entiende a ti y a mí en este momento entiende el español hablado, pero que jamás ha sido instruido, escolarizado en español, no ha visto, digamos, una palabra escrita en español en su vida ni lo ha escrito, ¿verdad? Podemos decir que sí puede leer un texto y sacar significado, sí puede sentarse y escribir algo, ¿no? Claro, tendrá mil errores ortográficos, pero sí puede escribir casa, si sabe decir casa. Nuestros colegas que trabajan con hablantes de herencia en chino y en árabe tienen otra serie de factores muy difíciles, ¿no? O sea, que estos jóvenes vienen siendo, digamos, analfabetos en su lengua de herencia. En nuestro caso es bastante diferente. Pero con esto lo que quiero decir es lo siguiente. Tienen en orden, ¿sí? De desarrollo. Primero es lo de entender el español hablado, ¿sí? Luego viene la capacidad de poder leer un texto, seguido por la capacidad de producir español, ¿no? Oral. Y por último es producir el texto escrito. Es donde más retos se enfrentan. Lo que dicen ellos es que hacen menos bien. Claro, muy bien. Ha quedado muy claro.